El anuncio de la convocatoria de elecciones en Castilla y León por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha centrado toda la actualidad política. Alfonso Fernando Mañueco tiene todo el apoyo de la Dirección Nacional del Partido porque creo que es una persona responsable, que ha hecho todo lo posible para mantener la estabilidad institucional en Castilla y León y finalmente no ha sido posible y ha decidido dar la voz a los castellanos y leoneses para mantener un proyecto que ha sido un éxito y lo que tengo que decir es que tiene todo el respaldo y que el Partido Popular se va a volcar con las elecciones en Castilla y León. Algo que parece no haberle hecho mucha gracia a los que hasta ahora habían sido sus socios de gobierno en Castilla y León. Y es una auténtica pena que al final Mañueco haya cedido a las presiones de Génova porque Casado lo que cree que necesita es una victoria que tape la de Ayuso en su guerra interna y al final han cogido el mapa de España y han elegido Castilla y León para su juego de poder. El Partido Socialista y Podemos también han mostrado su rechazo a esta decisión. No entendemos por tanto este adelanto electoral ni por el momento que vivimos sanitariamente ni por tanto tampoco por la situación de estabilidad necesaria para poder ejecutar un presupuesto que es más necesario que nunca. Una decisión a nuestro juicio muy lamentable por ser profundamente irresponsable. Una situación que Vox ha aprovechado para pedir elecciones también en Andalucía. Volvemos a exigirle al señor Moreno Bonilla que convoque elecciones ya. No voy a decir que siga el modelo del señor Mañueco porque no es el modelo a seguir pero por lo menos que dé la voz a los andaluces para que podamos darle otro color al gobierno. Comienza la carrera electoral por hacerse con el gobierno en Castilla y León.